Aquí pasando la cuarentena, el aislamiento y echando un vistazo a mis plantas de guindillas chiles. Estas concretamente son de Italia, las traje el pasado diciembre, los famosos peperoncini y me están saliendo casi todas magníficamente bien. Ya de ahí he sacado varias que están ya enraizando. Bueno, esta planta es del año pasado, es una gran planta de Chile, de aquí español, guindilla. Mirad los frutos que ya tengo, ya tengo varios frutos por ahí y aquí empiezan a salir nuevos frutos. Está plagada de nuevos frutos, plagada. Ya la primavera está haciendo su efecto. Bueno, esta es un piripiri del año pasado que no sé si estará muy bien, pero bueno. Esta es otro piripiri, está lleno, cargado de flores, como veis, futuras plantas. Muy alta, he preferido tenerla así y después ya, si acaso, voy volando para que vaya creciendo por otro lado. Bueno, queridos amigos, os deseo lo mejor y tened cuidado y bueno, estad seguros. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!